Durante la mañana, el día de hoy, ingresa un incidente a nuestro sistema de emergencia 911 reportando un accidente acuático, esto en el lago Arenal, indicando de el hundimiento de una embarcación con tres personas a bordo. Una de ellas logra salir para dar aviso, mientras que otras dos se mantienen desaparecidas. Cruz Roja mantiene recursos al lugar para apoyar en las labores de búsqueda.